Muchas gracias, diputada, presidente, compañeras y compañeras todos y al pueblo de México que sigue atento esta discusión. El día de hoy estamos por aprobar un dictamen que coadyuvará a superar la crisis económica que enfrenta nuestro país derivada de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Con esta reforma daremos herramientas para que el incremento en términos reales al presupuesto para inversión en el orden de 5.3 por ciento que aprobamos en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de este año sea utilizado de manera óptima y más productiva. Entre ello, ya se ha dicho aquí, 36 mil millones para el Tren Maya, 21 mil millones para el aeropuerto Santa Lucía, 32 mil millones para la modernización de la red de carreteras del país. Proyectos con altura de miras que, por supuesto, no todos entienden. Este presupuesto, más esta reforma que estamos por aprobar, dará dinamismo a la economía del país en esta situación y contexto de pandemia tan grave que vivimos. Estas modificaciones a la Ley de Obras Públicas también incentivarán la inversión, harán que con la implementación de prácticas internacionales a la hora de planear, licitar, contratar, ejecutar y supervisar las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, se abone a la transparencia, economía y honestidad con la que se deben manejar los recursos de las y los mexicanos. Sin duda, es un cambio que representa un paso más en el combate a la corrupción que empujamos en esta Administración, pues entre los cambios a la ley propuestos en este dictamen, se incluye la posibilidad de una ampliación al plazo en el que el contratista deberá responder por los efectos que resulten de los trabajos que realice derivados de vicios ocultos, pues este plazo pasa de 12 a 24 meses conforme a la complejidad y características de la obra en cuestión. Los invito a aprobar este dictamen que no busca más que mejorar los mecanismos de la Administración de los recursos públicos que aportamos todas y todos los mexicanos. Felicito al proponente, mi compañero diputado Ricardo Exome, porque es la hora de erradicar los vicios del pasado. Es la hora de que se castigue la compra de materiales a sobreprecio, los negocios con los recursos públicos, que ha lastimado por años y años a México y ha traído que el dinero de las y los mexicanos no solamente no rinda, sino que al final se queden los bolsillos de unos cuantos. Refrendamos el compromiso de acabar con la corrupción porque seguimos avanzando. Muchas gracias. Es cuanto, diputada. Muchas gracias, diputada Pérez Segura.